Rimmie, sinfónico, o mi corchea, Mr. Frank, Blue Family El de la J, Pabri, Blue Music Factory No puedo con el sufrimiento, ni el dolor en el corazón Siento que la vida no vale nada, mi amor se apaga una tradición Y he tratado de irme de ti, pero eres mi adicción Mi perdición es amarte tanto, ahora caigo esta maldición Fíjate de mí, que ya no quiero compromisos, ni presión, que valga, valga Pues ya no tengo sentimientos por dentro, mamá Y si amor es lo que buscas, me dicen que eso mata Que siempre que le brindas todo, te pagan con nada Por eso no quiero compromisos, ni presión, que valga, valga Pues ya no tengo sentimientos por dentro, mamá Entre a mí me gusta lo malicioso, muchas rosas y esas cosas no, mamá De verdad no quiero verte más sufriendo, ni que gastes más el tiempo Pero lo siento por haberme ido como el viento Pero no quiero vivir más del cuento Ya no quiero que siga este tormento Pero la realidad es que yo Te trato de querer y nada No siento nada que puedo hacer Yo nunca llegaré a amarte lo mejor que hacer Olvidarte de mí Hazle caso a tu padre no sea sin un niño No soy el ideal para ti Pues en mi corazón no hay nada, no siento nada más Pues en mi corazón no hay nada, no siento nada más Yo no soy el ideal para ti Yo soy la dura, estoy segura No puedes reemplazarme como yo, no hay ninguna Que te toque como yo, que te bese como yo Que te lo haga como yo, pues sabes que no hay dos Yo sé, yo sé que miente, cuando dice que nada siente Los papeles invierte y soy yo la que siente Que no puede estar sin ti y de ti estoy pendiente Tú haces tantas cosas que me dañan la mente No puedo con el sufrimiento Ni el dolor en el corazón Siento que la vida no vale nada El amor se pone como una tradición Dile de mí que ya no quiero compromisos Ni presión que valga Pues ya no tengo sentimientos por dentro Mamá Y si amor es lo que buscas Me dicen que es amada Que siempre que le brindas todo Te pagan con nada Por eso no quiero compromisos Ni presión que valga Pues ya no tengo sentimientos por dentro Mamá Timiento por dentro Mamá Directamente Desde la isla Onix Daddy Symphonic Real G for Life Empezario Studio Omicronia Millones Rekord La Nueva Let's Tell La Nene Blow Mamá Mr. Frank SK Flow Mr. Frank La Nene Blow Flow Music Factory Family Jessica Mr. Frank Antón el Duque Flow Flow Family Oye Dile flaco que Estamos muy por encima La N y la J Papi Millones Rekord Pa' que sepa La Nene Blow La Nene Blow La Nene Blow Gracias.